Colocarse materialmente en una condición que le pueda hacer efectiva la defensa, ¿cierto? ¿Es eso lo que dijo el abogado? Sí, señor. Libre acta, secretaria del pedimento. Con relación al pedimento planteado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 64 del Código Procesal Penal, a través del cual instaura la figura de separación de juicios, a los fines de dar lugar a que la naturaleza del proceso, conforme a lo que es la economía procesal, la concentración del mismo, así como la celeridad del proceso, se puedan dar lugar a ser materializado, a los fines de respetar cada uno de estos principios. Y siempre que convenga la naturaleza del caso, justamente para ir en consonancia con los principios anteriormente señalados, el tribunal tiene a bien, de acuerdo al principio de legalidad, celeridad, plazo razonable, y el preditorio planteado por la parte que representa al ciudadano Juan Azael Martínez, acoger el mismo y ordenar el desglose, separación de juicio, en cuanto a este ciudadano imputado, a los fines de que pueda ser conocido en una audiencia particular. Esta audiencia particular estará fijada para la fecha que contaremos 10 de abril a las 9 de la mañana. El tribunal ordena la continuación de la audiencia con relación a los demás ciudadanos. Vale decisión partes presentes. Jean Alain Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!